El reaccionar del grupo de Danilo para derrotar a Lionel debe de ser una advertencia. Yo voy a ser muy atrevido a decir que creo que el dinero no se va a imponer mañana. ¿Tú crees que no le ganan a Lionel? Yo creo que no se va a imponer. Yo le veo una brecha y una ventajita. Creo que no se va a imponer el dinero y pienso que está reñida la cosa. ¿Cuál variable tú crees? Y pienso que está reñido. Está reñido. ¿Cuál variable tú crees? ¿Tú es? Que pudiera estar circunstancialmente favoreciendo a Lionel. Yo pienso que más que favoreciendo a Lionel, bueno, sí. Sí, favoreciendo. Correcto, porque es el otro, es el contrario a Gonzalo. Claro, claro. Tienes razón. Pero a mí me parece que el elemento que yo señalaba, o sea, cómo la gente ha recibido todo, yo no creo que la gente haya recibido con tanto agrado todo ese derroche que ha hecho Danilo Medina. Pero también. Y de alguna manera, pienso que eso pudiera estar, pudiera incidir. ¿Tú sabes qué variable a mí me parece que pudiera finalmente... Además, Danilo dijo que Gonzalo no lo necesitaba, ¿verdad? ¿Por qué fue entonces a levantarle la mano? A mí me parece que la variable que pudiera estar gravitando para facilitar, si no holgadamente, pero facilitarlo al fin, el triunfo de Lionel es la estatura política de Lionel por encima de Gonzalo Castillo. Claro. Sin dudas. ¿Eso se vincula con lo que hemos dicho? Sin dudas. Porque la gente se ha dado cuenta que Danilo quiere imponer a cualquier cosa. No, y que la gente sabe. Incluso el hecho de que Danilo haya dicho, esta es una diferencia entre los dioses del Olimpo y el pragmatismo. Lo que pasa es que la gente sabe, mucha gente sabe, no la gente carenciada de los barrios que es adicto o que está ganado por un vicio. Ciertos sectores de clase media que pudieran estar incluso hasta más motivados a votar esta vez que la propia gente, ¿verdad? Ganada por la indefensión social. Es que Lionel, sin dudas, es una persona que proyecta mayor nivel de solvencia política, es mucho más estadista que Gonzalo Castillo. Pero déjame decirte algo, Chino. Sí, en términos de lo que es la formación. Es demasiado pálido Gonzalo Castillo. No, pero déjame decirte algo. Pero aquí el electorado dominicano ha demostrado. Por ejemplo, mira, Karim Abu Nava sacó más votos como candidato a Cílico que 16 candidatos juntos de partido. Sí, sí, ciertamente como tú dices. Pero Balaguer, Balaguer, después que se cansó de asesinar gente aquí en este país. Y que dice en un programa que yo lo vi, de cuarto poder de Miguel Hernández, que él estaba ciego y Balaguer convertido en una momia, en una momia inmóvil. Balaguer duró después de esos 10 años gobernando este país. Y ganó esas elecciones. Sí, además de eso que tú dices, la falta de cultura política que le impide a la gente. Yo aquí no me sorprendo con nada. Además de eso, pero no olvides esto, el resultado, el resultado o las causas, más que los resultados, de que Balaguer se reeditara presidente en el 86, fueron los de gobierno del PRD. ¿Se entiende? Pero está bien. Porque se degradó política política. Pero no buscó otra opción. Está bien, pero volvió a Balaguer. Porque, porque, porque. Pero este es un proceso de primaria. Entonces, Leonel tiene un gran rechazo también. Omar, sí, tiene un gran rechazo porque Leonel. Y también es un, y también es un politiquero. No, no. Y también es un, oye, es igualito. Porque no es eso. Estamos haciendo un análisis. Yo no estoy defendiendo a Leonel. La primera medicina que aplicó. No, pero está bien. Pero estamos haciendo un análisis a partir de que recuerda que estas son unas primarias. No son las elecciones formales presidenciales del 2020. Sí, pero no olvides. No olvides que las primarias del PRD son abiertas. Y creo que puede primar esa parte. Abierta. Y ahí pueden votar. Cualquiera. 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 Entonces, como dice Omar, ok, esa es una parte de lo que es el problema en su complejidad y en su integralidad. El único problema que tiene eso es que están convocando a todos los que están en el padrón de la Junta Central Electoral. Claro. Que a diferencia del PRM que va con el padrón. Que ese es el padrón. Ahora, ahora bien. Ahora bien. Independientemente de esa carencia, de esa falta de cultura política que está presente en una porción alta de la población que vota en la República Dominicana. Caramba, caramba. Ese Gonzalo Castillo es un hombre insulso. Totalmente. Una persona pálida en la política. Tecnócrata. Una gente sin habilidad de nada. Déjame decirte algo, chico. Entonces, algo tiene que... Por eso es que Danilo ha hecho lo que es. Yo digo que si Gonzalo, en un mes y pico, que salió al ruedo, logra imponersele a Leonel, no ganarle. Porque si gana es una imposición en base a recursos. Sí, sí. En base a la manipulación. La política dejaría de ser ciencia que en un mes, un individuo insulso, solamente contando con recursos. Porque fue capaz de decir Salcedo provincia para allá. Sí, pero... Porque no tiene... No, claro. Pero déjame decirte, no pierda de vista una cosa, Omar. Una de las características del neoliberalismo y de la globalización capitalista de este tiempo es que ha recurrido para imponer el mercado por encima de todo como un dios. Es que ha diseñado una estrategia para el embrutecimiento de la gente. Claro que sí. A través de una vaina que se ha popularizado mucho y que la gente cree que si sabe de eso es un genio. Que no es más que agotar un proceso de embrutecimiento de la persona retorciendo la realidad para que al retorcerla o retorciéndola la gente no pueda ver lo que efectivamente está presente en el mundo. Y lo impresionan con cosas efectivamente. Exacto. No, y que con un conjunto de conceptos que parecen propios, típicos de la gente inteligente. Oye, a mí me dijo un peledeíta, relajado, que Gonzalo es peor que Hipólito Mejía en el sentido y es verdad. Pudiera ser. Bueno, tú sabes qué sentido. Pudiera ser. Tiene menos experiencia política que Hipólito. Tiene menos experiencia. Sin dudas. Sino que Hipólito, precisamente esa experiencia, ¿verdad? Un hombre pragmático así. Repentista. Exacto, repentista. La parte popular de Hipólito ni siquiera eso tiene de su gesto. No, no, pero óyeme. O sea, la parte de esta parte del que tiene Hipólito relacionada a la carácter, déjeme decirle una cosa. Es una derrota moral y ética, Juan Bosco. No, sin duda. Claro que sí. Eso es lo bueno. Claro que sí. O sea, todo lo que están haciendo, tanto Lionel como Gonzalo, o ambos, o cada grupo, porque no es Danilo ni Lionel. Es un conjunto de acólitos y de gente que se ha beneficiado del poder político, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Ahí como especie de corifeos. Así es. Animando cada grupo. Han enterrado moralmente. Ahora, lo bueno que han hecho esos sujetos es que le han mostrado al pueblo dominicano que es gente que definitivamente no merece confianza de nadie. Porque fueron capaces de arremeter de manera implacable y hasta inmoral con el legado político de su líder y su mentor. Oye, no mencionan a Juan Bosco. No, no están calificados para mencionarlo. Lionel produce un discurso y a quien mencionó fue a Balaguer. Claro, porque son neobalagueristas. Danilo es neobalaguerista. Lionel es neobalaguerista. ¿Por qué? Porque no tanto porque mencionan a Balaguer, sino porque terminaron ejercitándose en el poder en base a los métodos balagueristas, no en base a los métodos liberales del profesor Juan Bosco. La práctica balaguerista. Exactamente. Si algo confirma lo que está pasando es precisamente ese nivel de degradación. Han llevado a la política en la República Dominicana al más bajo nivel de degradación. Y con el perdón de los amigos míos, que tengo amigos personales en el PLD. Sí, sí, los tenemos todos. Con el perdón de esos amigos, yo quiero decirle que verdaderamente debiera dar vergüenza, debiera darle vergüenza a que digan que son militantes de un partido, que se ha convertido en un ventojillo, que renegando de manera vergonzosa de esa vida honesta, pulcra, limpia, temperante de Juan Bosco, hayan decidido igualarse con Trujillo, igualarse con Balaguer y poner a casi un millón de jóvenes de la República Dominicana fuera de las escuelas y fuera de un empleo para poder de alguna manera contrarrestar la influencia de la pobreza en la psicología de esos ninis, invitándolo a que se conviertan en delincuentes y en antisociales. Así es, así es. Debiera darle vergüenza a los paledeístas que hayan terminado traicionando el pensamiento y el legado de Juan Bosco y abrazando el trujillismo y el balaguerismo. Mira, y la vida es de resultado y de práctica. Y la práctica es que han hecho todo lo contrario de lo que pregonaron cuando estaban construyendo ese partido. Se fueron del PRD porque había cumplido su misión histórica, fundaron el PLD y andaban con jarritos pidiendo porque todos eran vulgares infelices. Un periódiquito que, vanguardia del pueblo, para orientar y formar a los cristianos. Y a veces se le dice bien los sobacos. Sí, sí. Con el sudor. Con el sudor. Con el sudor. Es verdad. Porque era ahí que se le entraba. Es verdad. Señores, y lo que ha acontecido y lo que el pueblo ha visto, especialmente en estos últimos días, es algo denigrante. Es algo que un partido, que su comité era Dique Jochimín, Pedro Alvizu Campo. Eugenio María de Hostos. ¿Tú te acuerdas, Chino? Por Simón Bolívar, José Martí, Juan Pablo Duarte, a Campuchea, que lo ponían en unos murales. Sí, sí, sí. Y todas esas. No, era aquella experiencia del PLD y del FEL en las universidades. En las universidades. ¿Verdad? Con esos murales vistosísimos, bien hechos, con contenido verdaderamente político, formativo, educativo. Y de venir ese partido en esta porquería que se ha convertido, aumentando el clientelismo, el asistencialismo, para que ese pobre no pueda salirse de la miseria y se mantenga. Es cierto que están repartiendo neveras. No, de todo. Y estufas y abanicos y de todo. De todo, Chino, de todo. ¿Eso es verdad? De todo, sí. Y repartiendo funditas. Ah, yo vi. Ayer yo vi en un saco. El saco de arroz. Recarga. Recarga también. Y vale para gasolina. ¿Quiere gasolina? Yo me imagino que... Y me llamó un amigo de ustedes. Yo sé que está viendo el programa. Él es profesor y su esposa es profesora. En una estancia infantil. Obligando a que tenían que llevar a gente a votar. Ajá. En la estancia infantil. Combinándolo. Combinándolo. Como hacía... Y amenazándolo. Como hacía Balaguer. Sí, como hacía Balaguer a sí mismo. Pero...